Pues Xiaomi ya ha iniciado este año con, si no me equivoco, si es su primer lanzamiento Un dispositivo que, bueno, ya lo conocemos Repite diseño, repite la gran mayoría de sus especificaciones Un dispositivo presentado para la India Pero el día de hoy te vengo a contar de todas sus características Que de hecho ya hemos hablado de este dispositivo Te va a sonar muy familiar seguramente Como habrás visto en el título se trata de el Xiaomi Mi 10i Y te vuelvo a repetir un dispositivo presentado para la India Vamos a empezar con las características, todas sus especificaciones Analizando cada uno de sus apartados Aunque te digo es un dispositivo que nos va a sonar muy familiar Para empezar tenemos una pantalla IPS de 6.67 pulgadas Con una resolución Full HD+, agujerito en pantalla y tasa de refresco de 120 Hz Protección Corning Gorilla Glass 5 Pero si hablamos del procesador vamos a encontrar a un procesador que de hecho es bueno Snapdragon 750G Y creo que con esto ya te vas a estar dando una idea de más o menos que dispositivo es al que se parece En cuanto a memoria RAM tenemos dos versiones 6 y 8 GB y de almacenamiento 64 y 128 respectivamente Ahora si pasamos a hablar de las cámaras Algo interesante es que este es un dispositivo de gama media Pero que incorpora un sensor de altísima resolución 108 megapíxeles para este dispositivo que bueno Un poquito de marketing y un poquito de buena noticia digámoslo así La apertura focal de este sensor es de 1.75 y además tenemos los sensores adicionales que ya conoces 8 megapíxeles para el ultra gran angular con campo de visión de 120 grados 2 megapíxeles más para el sensor de profundidad Y por último 2 megapíxeles más para el sensor macro La cámara frontal es de 16 megapíxeles y tenemos una batería de 4820 mAh con carga rápida de 33 watts Además incorporamos sensor de huellas en el lateral Conectividad 5G que es un punto bueno al ser un gama media Conservamos el jack de 3.5 milímetros Bluetooth 5.1 y además tenemos NFC Entonces ahora hablemos de diseño y dime a quien se parece este dispositivo Si en cuanto a especificaciones, en cuanto a diseño, en cuanto a todo Es el Xiaomi Mi 10 Lite solo que para la India Básicamente eso es lo que tenemos El módulo cuadrado atravesado por un círculo Bueno ya conoces el diseño Agujerito en pantalla en la parte frontal En la parte superior en el centro Buen aprovechamiento del frontal Incluso los mismos colores que vemos en el Xiaomi Mi 10 Lite Así que este Xiaomi Mi 10i presentado únicamente para la India Y es que pues básicamente la única diferencia que tenemos de el Mi 10 Lite contra el Mi 10i Va a ser la cámara de 108 megapíxeles No hay nada más, todo lo demás es exactamente lo mismo Entonces pues cámara de 108 megapíxeles Sinceramente no hay muchísima diferencia De todas maneras te voy a contar sus precios Que son recuerda para la India Porque digamos que son precios atractivos Algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Xiaomi Precios atractivos con buenas características Un dispositivo muy típico de Xiaomi Y muy copia de otros dispositivos Seguramente este dispositivo va a ser únicamente enfocado a la India Es decir no creemos que vaya a salir este dispositivo para el mercado global Porque sinceramente no tendría caso Si tenemos un dispositivo exactamente igual Solamente que tiene 64 megapíxeles Porque básicamente es la única diferencia que encontramos Pero bueno ahora si precio El Xiaomi Mi 10i de 6 y 64 GB de almacenamiento interno Llega a un precio de 20,999 rupias Que en dólares serían aproximadamente unos 287 Y que en pesos mexicanos serían unos 5,704 pesos Ahora la versión de 6 y 128 llega a 21,999 rupias Que serían aproximadamente unos 300 dólares O lo que serían 5,962 pesos mexicanos Y por último la versión más top Que es de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Llegaría a un precio de 23,999 rupias Que son más o menos unos 328 dólares Y lo que serían en pesos mexicanos unos 6,519 Así que como tal no hay mucho que decir No hay mucho que opinar acerca de este dispositivo Es repito algo que ya hemos visto Pero que se ha presentado Espero que te haya gustado este video Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente TecnoMind la conecta a tu mente Así que no se te olvide suscribirte por favor Que no se te olvide Y nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!